Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo del curso online pero hoy traigo un cachito, un trocito del feedback de un alumno, ¿vale? Hoy venimos a corregir y así también a enseñaros un poquito algunos conocimientos o algunas cosas que hemos ido corrigiendo en este alumno en concreto que hoy se basa sobre todo en la dinámica de la pose, ¿vale? O sea, lo que es el dinamismo que tiene una pose, para que no nos quede demasiado robótico la pose, ¿vale? Pues en ese momento, bueno, este feedback fue hace unos meses ya, ¿vale? Hacia el inicio del curso y nos basamos en eso, en hacer el personaje primero en piezas, en trocitos, ¿vale? Y darle dinamismo a esos trozos para ya después esculpirlo y hacer que nuestro personaje cobre vida, ¿vale? Pero lo importante es la base, la pose que esté bien estructurada para después esculpir la anatomía por encima, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo un poco en contexto. Por cierto, el siguiente octubre, ¿vale? O sea, el próximo octubre, dentro de unos meses, empezará de nuevo el curso online con lo que los que queráis reservar las plazas, que es una reserva gratuita, ¿vale? Podéis contactarme por... os dejaré debajo en la descripción, pues me contactáis por ahí por ese correo, ¿vale? Y podéis reservar de forma gratuita las plazas, ¿vale? Los que formalicéis la reserva en junio, que sepáis que tendréis... Bueno, como todos los años, pero tendréis el descuento gordo, ¿vale? Del curso en el que os saldrá lo más barato posible el curso, ¿ok? Así que nada, dicho eso, vamos con esto. La cosa es que yo, a la hora de enseñar, enseño varias formas de posar o crear los personajes, digamos. En este caso, Daniel, bueno, digo su nombre porque me ha dado el permiso, si no hubiera, digamos, no hubiera dicho nada, ¿vale? La cosa es que Daniel ha elegido esta forma, la de trocear un personaje. A mí me gusta mucho, ¿vale? Yo les dije también que me gusta, es una manera que me gusta mucho de posar un personaje porque es como que posas por piezas sin pensar demasiado en las deformaciones de codos, muñecas, tal... Todo lo haces con piezas y después ya unes todo con un dynames, le esculpes todo, las articulaciones, etcétera, y ya queda guay, ¿no? Pero eso es lo que buscaba, ¿no? O sea, digamos que cada uno encontrase su camino. Hay otros alumnos que han buscado otro camino distinto, ¿vale? Daniel, en este caso, pues ha encontrado este. Y vamos allá. Por supuesto, he quitado el sonido de la grabación, ¿vale? Este es un extracto pequeñito de su corrección, ¿vale? Tenía otra parte de su corrección también, pero bueno, me quedo con esto que hoy quiero ver el dinamismo de las poses y hablo yo por encima. O sea, que si en algún momento se para el vídeo, digamos, es simplemente que le estoy explicando yo algo en clase y yo os estoy explicando ahora por encima, ¿vale? Así que nada. Bueno, aquí vemos un poco lo que es el personaje que teníamos, bueno, el personaje que tenía Daniel ahí y lo primero que analizamos es que la pelvis está rotada, o sea, está mirando para nosotros de frente cosa que no es lógica porque está corriendo y saltando, digamos, está de costado, ¿no? O sea, está yendo hacia la izquierda, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rotar la pelvis para conseguir más dinamismo en ese movimiento de piernas, ¿vale? Entonces lo que hago es simplemente moverla, bueno, de forma esculpiendo, ¿vale? No moverla así directamente con el move o con el gizmo, sino que directamente le hago una raya para saber que va en esa dirección, ¿vale? Y lo que hago es mover ahora sí la pierna, el volumen de la pierna, para indicar que está yendo hacia adelante, ¿vale? Entonces ahí le doy un poquito del volumen del cuádriceps, como podéis observar, ¿vale? Y después, por supuesto, la pierna, su pierna derecha, la izquierda para nosotros, está un poquito demasiado abierta, ¿vale? Cuando saltamos, siempre tratamos de ser más, como más flecha, digamos, o sea, punta de flecha, ¿no? Sí, a ver, podemos, a ver, por poder se puede saltar, ¿vale? Pero para conseguir un mayor dinamismo siempre juntar las piernas un poco como si fueran fueran hacia un punto concreto, es mejor que separarlas, ¿no? Al final, separarlas, bueno, igual en un salto de estos típico de, bueno, de deporte olímpico, de estos saltos, no sé cómo se llama, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero igual ahí sí que puedes abrir las piernas porque tienes que caer con el culo, tienes que llegar a saltar el máximo posible, es este objetivo, pero normalmente cuando se salta de este modo para este ataque y tal, ¿vale? Se tiende a juntar un poco hacia adelante, entonces lo que hacemos es cruzar un poquito la pierna, la rodilla hacia el interior, ¿vale? Entonces, también el cuerpo está como muy, muy estático, ¿vale? Está un poquito estático, ahí está, bueno, ahí tiene unas cuantas referencias de golpes y demás, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que intentar exagerar al máximo todo lo que es, hay algún poligrupo para tener el brazo con, digamos, con el efecto ese a la vez, ¿vale? Le vuelvo a exagerar, fijaros cómo exageramos la rotación del hombro hacia detrás, siempre intentad llevar al máximo la rotación para conseguir ese dinamismo, luego mientras esculpimos, cuando metamos la anatomía y tal, siempre vamos a perder ese dinamismo, ¿vale? Siempre se va a perder un poquito de dinamismo, ¿vale? Entonces, exagerar al máximo para que veáis cómo rotamos el torso todavía más, o sea, ahora ya la rotación pelvis-torso ya es máximo, no máximo, igual se puede un poco más, pero ya casi está como rotando máximo, ¿no? Luego cuando saltamos también elevamos el hombro casi, o sea, solo se ve como la parte de los ojos de la cabeza, ¿vale? Porque elevamos, al saltar así elevamos mucho el brazo, Entonces, tenemos que favorecer esa dirección de los hombros, ¿vale? Esa dirección de los hombros, tenemos que favorecerla y conseguir mucho más fuerza, ¿no? En ese puño, ¿no? Digamos. Entonces, ahí como veis, mira, ahora sí, ahora rotamos totalmente, ¿veis? El torso, exageramos totalmente, ¿vale? Siempre al máximo, yo siempre intento extrujar al máximo la pose, ¿vale? Que ya, como digo, después se irá perdiendo poco a poco ese dinamismo, entonces, si empezamos en el máximo, perderemos un poquito y nos quedará como en un punto bien, ¿vale? Pero si empezamos ya no estirando, no exagerando mucho la pose, en el esculpido todavía se va a quedar más robótico, ¿no? Entonces, como vemos, la cabeza, bueno, ahí recolocamos un poquito la cabeza, ¿vale? Ahí un poco torcerla, siempre... El secreto cuando se hace una pose es intentar que todas las facciones, las distintas partes del cuerpo, las distintas articulaciones, ¿vale? Estén, digamos, posadas, rotadas o posicionadas de forma diferente, ¿vale? Aquí podemos ver la diferencia, ¿vale? Este es el antiguo. Aquí podemos ver el antiguo, ¿vale? Ahora enseñaré el nuevo, ¿veis? Habéis visto la fuerza que ha ganado. Esto es un blocking, ¿vale? Esto de entender que es un blocking de la pose que luego al resculpir hay que recolocar cosas, o sea, pero ya veis la fuerza que ha ganado la misma pose, ¿vale? Ya lo veis, ¿no? Cómo salta el salto ya. ¿Veis cómo la pierna del anterior está como un poco abierta, quitando dinamismo, quitando velocidad a la pose? En este caso parece que está cargando. Aun y todo, yo todavía subiría más el hombro, su hombro izquierdo, ¿vale? Ah, mía, justo lo que he hecho. Es que me leo la mente a mí mismo. Recordad que esta corrección la hice hace muchos meses, ¿vale? O sea, entonces ahí, ahora sí, ¿vale? Levantamos un poco más el hombro. Casi el hombro está tocando la cara, ¿vale? Entonces ahora ya conseguimos un poquito más. Este se puede incluso bajar un poquito y, ¿vale? Ahí vamos retocando. Pero como insisto, ¿eh? O sea, esto es como los primeros retoques de la pose, ¿vale? Para que tengamos un poco el blocking de la pose. Luego, por supuesto, mientras esculpimos la anatomía y demás, vamos corrigiendo cositas y tal y mejorando la pose. Pero ya los conceptos básicos de la pose los hemos corregido aquí, ¿no? Entonces, muchas veces nos complicamos mucho cuando esculpimos y, sobre todo, si esculpimos una pose de A muy básica, ay, muy básica, perdón, muy avanzada, nos cuesta después romperla porque, claro, tienes ahí el brazo súper bien hecho. Dices, joder, me ha quedado un brazo espectacular. Claro, ahora haz así y así y rómpela así. Claro, y empiezas a posarlo y se te empieza a romper todo este cacho de aquí, la muñeca, los dedos. Entonces, y tú en tu mente dices, ay, Dios, estoy estropeando todo lo que he hecho hasta ahora. Qué miedo, ¿no? No quiero estropearlo. Entonces, siempre con ese miedo de estropearlo, no disfrutamos, no creamos una pose dinámica. Entonces, lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿vale? Es que hagan una pose de A muy sencillita, muy básica. Ya habéis visto cómo eran las estructuras, que eran muy básicas, ¿vale? Y a partir de ahí, bien, con una técnica, con la otra, bueno, les enseñé tres, cuatro técnicas que elijan cada uno la técnica que quieran, pero que no tengan miedo a romper el modelo, ¿vale? De la forma que hemos hecho aquí, por piezas, no deformamos partes, sino que cortamos partes y los posicionamos, ¿vale? De esa forma, ya no tenemos ese miedo a romper las partes y, como ya hemos roto ya, hemos troceado nuestro personaje ya en cachitos, pues ya no tenemos ese miedo de mover las piezas, esculpirlas, para darle ese mayor dinamismo, ¿vale? Entonces, mi consejo para después de este vídeo es que, lo primero, cuando vayáis a posar, no tengáis miedo de romper vuestro modelo, ¿vale? Vuestra pose de A, ¿vale? Hacer una pose de A muy sencillita, por supuesto, proporcionalmente que esté bien y demás, pero muy sencillita, cortarlo en cachos, o bien, si lo poseís con máscaras y demás, posarlo, pero romper por completo. Tenéis un vídeo mío del Batman, si queréis algún día también subo otro vídeo, si me pedís por aquí, del Batman, enseñando cómo era la pose cuando yo pose el Batman, cómo rompí, o sea, por completo el cuello, estaba totalmente roto, la espalda, las articulaciones completamente rotas, y luego ya reesculpes, ¿vale? Entonces, si conseguís, quitaos ese miedo de vuestra mente, vuestras poses van a salir más dinámicas y más naturales, ¿vale? Entonces, y bueno, y luego si aplicáis estos pequeños conceptos que hemos visto hoy, pues mucho mejor. Así que, bueno, este ha sido, digamos, la lección de hoy que os traigo para hablar un poquito del dinamismo. Si os gusta esta clase de vídeos, ya sabéis, pedírmelo, puedo subir más extractos pequeñitos. Ya digo, esto es un extracto pequeñito de la corrección, es aproximadamente, bueno, un cacho de su corrección de ese día que tocaba. Y bueno, si queréis, puedo subir distintas correcciones de clase, pues para que veáis un poco la lección, ¿vale? Así que nada, lo dicho, recordad que si estáis interesados para octubre, podéis mandar la reserva, que es gratuita, ¿vale? En junio se empieza a formalizar la matrícula, entonces, pues eso, si en junio lo pilláis, encontraréis el punto más barato el curso, y luego a medida que se acerca octubre, se va haciendo más caro, porque ya pasan ciertos descuentos y demás, ¿vale? Y si formalizando la reserva, tenéis en la primera semana de junio, tenéis asegurado vuestra plaza. O sea, me refiero, hay años, hace un par de años me parece, que fue una locura, porque se llenaron las plazas en una semana, se llenaron en cinco o cuatro días, no me acuerdo, se llenaron las plazas, fue una cosa absolutamente, no sé, increíble. Entonces, pues con la reserva, tenéis asegurado durante una semana, la plaza sí o sí, ¿vale? Así que si yo os mandaré un correo en junio, para decir, oye, ¿quieres formalizar la matrícula? ¿Tienes una semana para formalizar? Puedes elegir, puedes pensártelo, puedes lo que sea, y la reserva es completamente gratuita, ¿vale? Así que nada, eso, like si os ha gustado este vídeo, comentadme si queréis más, o lo que sea, y nos vemos al siguiente, un saludito, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!